Este se te va a tumbar en la cama. A ver si vea este. No lo ve. Está... No. ¿Vale a tener un susto? Más curiosidad de los olores que realmente... Hombre, simplemente los olores se volverá loco. Por eso. Le da más los olores que realmente... Del animal. Uy. ¿Qué es eso? Es un juguete. ¿Eh? ¿Tú? Estás fuertote, eh. Agresividad. No. Estafa, es lo que decimos siempre. Bueno, espera. Se quiere acercar, pero no. Oye, no. Oye, no. No. Ya da igual. Tienes lejía. No. Estaría aguantándose. A ver. ¿Tú qué? Me cago en el camarada. Déjame... ¿Tienes un guacho por ahí? Un guacho. No tiras de paleta de agua. Me pongo en el que nada.